217 mil fanegas de café registró la cosecha de este año en nuestra zona, según el dato compartido por el Instituto del Café de Costa Rica. Un aumento con respecto al año pasado y que dejó buenas sensaciones dentro del sector. Tuvimos un alza de un 6% respecto a la cosecha anterior y para aprovechar igual esperamos, ya estamos haciendo las estimaciones, cada vez vamos a ir llamando a los productores para hacerlas más específicas, pero estamos viendo que para esta cosecha que viene vamos a tener por lo menos un aumento igual de un 8%, entonces eso nos alegra mucho porque eso indica que va a haber mucho más café que se mueve aquí en la zona. La renovación de las plantaciones es uno de los factores que favorecen el incremento en la producción. Esto mismo, estos proyectos que ayudan mucho a la gente, que ya está, la gente está viendo, está haciendo renovación de cafetales, ¿verdad? Hay personas que mantienen todavía cafetales ya muy viejos, más de 20 años, sabemos que ya esas plantas ya no son tan productivas, entonces ese cambio que están haciendo a renovación de plantaciones, eso ha ayudado a que está aumentando mucho la producción de la zona. Pérez Celedón sigue con datos importantes dentro de la industria cafetalera del país. Pérez Celedón, este, claro, hace 20 años producía el doble que ahorita, ¿verdad? Pero con toda la actividad hecha por el café, ¿verdad? Y todo lo que hemos estado haciendo, hemos estado aumentando año con año un poco la producción para ver si llegamos a una meta nacional que es producir dos millones y medio de fanegas, ¿verdad? Entonces, poco a poco, la idea es eso, era ir avanzando y que la zona aquí, Pérez Celedón, vaya aumentando la producción. Se espera que para la próxima cosecha haya otro aumento de por lo menos un 8% con respecto a esta última. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!